Recostado sobre la banqueta y en la parada de autobuses, fue localizado un hombre inconsciente sobre la calle Hacienda de Tala, al cruce con María Guadalupe de Hernández Loza en Guadalajara. A la llegada de policías y paramédicos, se acercaron para revisarlo, confirmando que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por los oficiales, quienes informaron que el hombre tenía 49 años de edad. Sus familiares llegaron a la escena y comentaron que el hombre había salido a trabajar, vivía a unas cuadras de donde murió. Las causas de su muerte no fueron precisadas. El cuerpo sería llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para averiguar las causas.